Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El canal que siempre te va a traer las mejores informaciones deportivas de fútbol catracho Todos los días a partir de las 5 de la tarde hora de Honduras Eso te lo digo para que no te pierdas ningún tipo de contenido que nosotros te traemos Ya que pues muchas veces Youtube no recomienda los videos Pero tu puedes meterte a nuestro perfil de Giovanni Llanes en el buscador de la plataforma Poner Giovanni Llanes, meterte a nuestro perfil y buscar nuestros últimos videos Es así como no te vas a perder ningún tipo de información deportiva del fútbol hondureño Además si quieres apoyar a este humilde canal que lo único que hace es informarte de todo lo que tenga que ver con el fútbol catracho Lo puedes hacer dejando tu poderosísimo like y comentando sobre cualquiera de los temas que vas a ver en este video Con eso amigos es más que suficiente para apoyarme 100% en este canal Y se los estaría agradeciendo con el corazón a cada uno de ustedes Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Bueno amigos, la primera información deportiva se trata sobre David Ruiz Ya que David Ruiz tuvo una conferencia de prensa en su concentración con el Inter de Miami Donde reveló muchas cosas que tuvo que pasar cuando estuvo seleccionado nacional con la selección catracha Y es que el futbolista hondureño de 19 años de edad reveló lo que hizo para que no le cortaran el pelo en tierras catrachas Ya que como todos sabemos David Ruiz hizo su debut oficial en el estadio Chelatucles en ese partido contra la selección de Granada Entonces pues David Ruiz no quiso cortarse el pelo En este caso el mediocapista del Inter de Miami volvió a hablar sobre su negativa a cortarse el pelo Tras su debut confirmado con la selección mayor de Honduras Ya que David Ruiz nacido en Miami pero de padre hondureño Debutó por la Nation League con la H al mando de Reina de Rueda Y como de costumbre tocaba el famoso rapado de pelo como sucedió con Ricky Zapata y Julián Martínez en esa gira ¿Qué pasa? Que David Ruiz atrevió a decir a los capitanes que no quería cortarse pelo Y al parecer los capitanes respetaron su decisión y no le querían hacer nada más Sin embargo David Ruiz propuso pagar un asado para todos los seleccionados nacionales y el cuerpo técnico Algo de conjunto para que pues pagar su deuda que tenía con lo que es el cortarse el cabello Mientras tanto pues David Ruiz tuvo que pagar todo el asado Algo pues que es bastante significativo porque sabemos que David Ruiz fue quien propuso pagar el asado Más que todo para pagar su deuda que tenía a las personas que querían que se cortara el cabello Pero bueno esa fue la solución que hizo David Ruiz La verdad pues una buena solución Algo que compartieron como en conjunto Y créanme que pues esa forma, esa tradición pues ya prácticamente va a ir acabando poco a poco Con la nueva generación que poco a poco va a ir llegando al fútbol catracho Y ahora hablaremos sobre Pedro Truglio Ya que expone que él volverá a ser campeón del fútbol catracho Y manda a callar a todos esos equipos como la máquina del Real España Que ya se está proponiendo como el nuevo campeón de la Liga Nacional A pesar de que no está en el primer lugar Hay muchos equipos que ya se sienten campeones de la Liga Nacional Solamente pues, solamente porque están volviendo a ser el de antes Sin embargo, algo que yo puedo hablar sinceramente es con respecto a Pedro Truglio Que manda a callar a todos sus rivales Diciendo que el Olympia volverá a ser campeón con la plantilla que tiene actualmente Y es que pues bueno, Pedro Truglio después de ganarle al Genesis Uno de los rivales más complicados del torneo de apertura La verdad le manda un dardo a todos los equipos que realmente creen que van a poder quedar campeones Y es que hasta el momento Pedro Truglio está invicto en la Liga Nacional de Honduras Es un récord totalmente increíble lo que está rolando Pedro Truglio Quedando invicto en totalmente en la primera vuelta Ahorita van a ver la segunda vuelta a ver si alguien es capaz de derrotar al viejo león Si no pues al parecer estaríamos viendo a un campeón invicto Después de bastante tiempo que no se logra eso Cabe destacar que Truglio tiene bastante confianza en sus jugadores Ya que pues el motivo por el cual Truglio se atreve a mandar estos dardos Es gracias a la competencia que están realizando sus jugadores Y en quien confía que van a lograr ganar el título de este torneo de apertura De la Liga Nacional de Honduras Y bueno, la verdad dice que pues los únicos equipos que le pueden competir al Olympia Son el Real España, Motagua, Genesis, Real Sociedad y Olancho Aunque pues ya le ganaron prácticamente a todos en el campeonato Y eso significa que pues el Olympia viene más fuerte que nunca Resurgiendo como el Fénix viene el Olympia para derrotar a cualquier equipo de la Liga Nacional También acaba de resaltar que son 8 partidos sin perder Además, 18 juegos sin conocer la derrota Cuarentena, picos y palos Picos partidos que perdimos dos veces Es una cosa increíble Lo que pasa es que el desprestigio es muy fuerte Nosotros tenemos los pies sobre la tierra Y para él es muy duro ese torneo Ya que pues al Olympia solamente por empatar Ya se nos están comiendo vivo totalmente la prensa Y aquí sabemos que el Olympia es el equipo que está pues totalmente invicto Que está demostrando la calidad a pesar del mal trago de boca Que tuvo pues en la Copa Centroamericana El Olympia se quiere recuperar al 100% en este nuevo torneo Pero bueno, dejen ustedes en la caja de comentarios amigos su opinión con respecto a la Olympia ¿Quieren ustedes que la Olympia tenga la capacidad de quedar campeón? Y bueno, en mi opinión puede ser que el Olympia quede campeón invicto de la Liga Nacional Espero que alguien le haga la competencia Porque yo creo que la Liga Nacional sea competitiva Pero al parecer el Olympia está pasando como Pedro por su casa A pesar de que pues a varios equipos le han complicado la vida Solamente el empate le han podido sacar Y ahora amigos vamos a hablar del último tema Y es que hay un bombazo del fútbol catracho Y es que el jugador hondureño se unirá en la fila del club de la Major League Soccer En esta siguiente temporada Y es que si amigo ese fútbol hondureño podría contar con otro jugador De cara a la siguiente temporada de los Estados Unidos Y es que una gran noticia llega a los Estados Unidos luego de que se adelantara Que un fútbol hondureño se unirá en la fila de un club de la Major League Soccer Y si, se trata del joven catracho Aleni Vargas Que se unirá en la fila del Sporting de Kansas City En el próximo campeonato estadounidense Club que dirige el entrenador neerlandés Peter Bermes Aleni Vargas de 19 años de edad que se desempeña en el Sporting 2 Se ha ganado su lugar en la franquicia de Balompé norteamericano De cara a la siguiente temporada El jugador de origen hondureño ya entrenando con el primer equipo en ocasiones anteriores La cuenta de Honduras Football Total confirmó Que el futbolista catracho ya llegó a un acuerdo con el equipo de Kansas Y solo le falta definir detalles en entorno a su nuevo contrato con el primer equipo del Kansas City Y es que pues el equipo lo confirmó de la siguiente manera Atención, Aleni Vargas me confirma que la próxima temporada jugarán el primer equipo del Kansas City De la Major League Soccer Y en esos días se empiezan a hablar de términos y todo Detalló en su cuenta pues que está citada la información deportiva sobre Aleni Vargas Que ya pues estará confirmada su fichaje al primer equipo del Kansas City Así es amigos como tendremos un nuevo hondureño en la primera división de fútbol estadounidense Y la verdad que llama mucho la atención como este joven jugador talentoso Aleni Vargas Ya se ganó el respeto del equipo pues ya pues prácticamente está a días Para que pueda hacer su debut oficial en la Major League Soccer Entonces amigos no sé lo que opinan ustedes La verdad es una información totalmente importante Cabe resaltar que Aleni Vargas nunca ha jugado en la selección catracha Por lo tanto hay que convocarlo tarde o temprano Si no va a pasar lo que pasó con David Ruiz Que se le convocó pero es prácticamente un poco tarde Entonces hay que darle la oportunidad lo más antes posible Ya que este jugador ha sido asistidor en el Sporting 2 Donde milita en la tercera categoría del Balompié Gringo Y bueno se ganó el respeto del cuerpo técnico Que le tuvieron que ascender al primer equipo Ya que pues sabemos que Aleni Vargas ha anotado goles importantes en este equipo del Sporting 2 Y la verdad esperamos que pueda seguir desatando de la mejor manera posible Ya que tiene el talento total para seguir siendo ese jugadorazo Pero bueno amigos hemos llegado al final de este video No olvides suscribirte a este hermoso canal Recuerda que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes No olvides compartir este video con tu amigo que le guste ese tipo de contenido Y bueno amigos yo soy Giovanni Ganes Y recuerda que sacamos videos todos los días a partir de las 5 de la tarde Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!